Vamos con lo que ha dicho Sterling del Real Madrid y con toda la previa del partido en Levante. No, no estoy preocupado, la única cosa es que significa que nosotros hicimos los tres últimos partidos un poco peor y bueno, como siempre nuestros deberes son de dar el 100% e intentar no arriesgar porque defensivamente es muy importante para nosotros. Porque luego con el balón sabemos que tenemos muchos recursos y mucha posibilidad de hacer daño al rival. Entonces, bueno, por ahí tenemos que hacer mejor las cosas. Sí, sí, porque además como tú dices, nosotros el nivel es siempre así, ¿sabes? Pero lo más importante sabemos que ahora viene lo más complicado, lo más difícil. Cada partido va a ser aún más difícil porque llegamos al final de temporada y sabemos la importancia de todos los que nos jugamos y los puntos que están en juego. Entonces, y cuando te digo eso, yo sé que nosotros podemos aún mejorar todavía. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de noticias de hoy del Real Madrid que quería empezar con Zinedine Zidane hablando en la previa de ese partido contra el Levante del partido en sí y de este mini racho de tres encuentros siendo un poco más vulnerables en defensa. Partido absolutamente importantísimo y partido realmente complicado también porque es un equipo muy fuerte en su casa y que es el que precede a toda la tormenta de Manchester City el miércoles y de Clásico en el domingo que cerrará una serie de partidos absolutamente brutales. Hay novedades de cara a ese partido en la lista de convocados que ya estáis viendo porque, por ejemplo, regresa un futbolista como James Rodríguez que no había estado en las últimas. Se lleva prácticamente a todos los centrocampistas o a todos los centrocampistables que tiene porque ahí meto a Isco y a James, lo cual nos hace pensar que quizás sí que con Hazard pero vuelve a probar eso de, bueno, cinco centrocampistas o Isco de falso extremo derecha. Lo veremos mañana y veremos también cómo gestiona lo de Mendy que está apercibido de amonestaciones. Si veo una amarilla y, ojo, que arbitra Hernández Hernández, que sabe perfectamente lo que tiene que hacer, se perdería el partido contra el FC Barcelona. Así que habrá que ver eso y también que finalmente ni Bale ni Lucas Jovi que están en la convocatoria porque me supongo que no estaban al 100% físicamente después de haber tenido a mitad de la semana sendas gastroenteritis. El que no va a estar tampoco es Rodrigo Góez. He hablado un poco de él en un vídeo que he hecho hoy sobre los brasileños, especialmente sobre el Vinicius y sobre todo Casemiro. Y bueno, lo de Rodrigo, pues como os decía en ese vídeo, lo voy a decir más de pasada, está en un tramo de la temporada en el que no está contando. De los últimos seis partidos contando el de mañana acumula cuatro no convocatorias en Liga y solo ha participado 14 minutos contra la Real Sociedad. Así que, bueno, es evidente que está en un valle en cuanto a apariciones y esto es lo que ha dicho Zinedine Zidane sobre él. Bueno, es el momento cuando tú lo miras así, es malo en el sentido que de las tres últimas convocaciones no entrar en la convocatoria. Pero sabemos que Rodrigo es un jugador importante para nosotros y cuando están todos hay que hacer una convocatoria. Y bueno, el tema es esto, solo eso, porque estamos contentos. No te digo, no me gusta decir eso, porque decir que él tiene todo el tiempo, no, no me gusta, porque tiene 18 años y lo ha demostrado que es muy bueno y que su sitio es aquí. Pero luego tengo que dirigir y, bueno, eso es mi cómpito. Competencia. Competencia, bueno. Y ahora quería poneros un par de respuestas también que ha dado el bueno de Zidane un poco más etéreas sobre su trabajo, sobre la frase aquella que dijo que él no muere con sus ideas, que él vive con sus decisiones. Y os quería dejar la reflexión que ha hecho debajo de la que firmo yo también, la verdad. Esto es lo que tú preguntas, macho, hay mil cosas y cada uno puede opinar. Yo lo que te digo es que todos mis jugadores son importantes. Esto es el primero. Y luego el segundo, sí vivo con mis ideas, porque siempre se habla para decir que morrimos, esto, ¿no? Con nuestras ideas y mismo cuando las cosas van mal, ¿no? Yo vivo con mis ideas y voy a... siempre va a ser así, ¿sabes? De lo que hago todos los días, porque además lo que hago es una pasión, ¿sabes? No, no, no todo el mundo puede decir eso, ¿sabes? Hay mucha gente que trabaja y que tiene que trabajar para vivir y que no le gusta mucho es que yo. Es mi pasión, es fútbol. Entonces, doy el 100% cada día. Me puedo equivocar, ¿eh? No te digo eso, no estoy hablando de eso. Pero yo doy todo porque mañana esto se puede. Fuera. Lo que quiero hacer y lo que hago, de todas formas, todos los días es dar mi 100%. De 100% de lo que tengo dentro, ¿sabes? Como entrenador. Y nada más. Es lo que me interesa a mí. Y antes de seguir con el vídeo, recuerda que tienes abajo mi Instagram. Súper importante que me sigas en Instagram porque mañana seguimos con los directos prepartidos. A las 8 de la tarde, una hora antes del encuentro. Os lo recordaré aquí en la pestaña de comunidad, directo desde el propio Césped, comentando las novedades de Zidane. Así que a suscribiros a mi Instagram para tener un contenido diferente que no hago en YouTube por ahora, que son los directacos. Y vamos ahora con una cosita rápida de rumores de fichajes, porque en Italia Corriere de los Portes está diciendo que el Real Madrid va a hacer una ofensiva muy decidida por Fabián, el centrocampista internacional de la selección española y del Nápoles, que lleva tiempo sonando. Y de hecho la gacheta va más allá y habla de 70 millones de euros, lo que pagaría el Real Madrid por este futbolista. Es evidente que hace falta un centrocampista más, seguramente. Veremos cómo está el tema Van de Beek, el tema Fabián. Bueno, 70 millones me parece fronterizo por este futbolista, pero podría tener su sentido. Me gusta el jugador, aunque tengo algún reparo respecto a la veracidad o a la que esta operación se vaya a acabar ejecutando. Y ahora os pongo lo que ha dicho Zidane sobre Sergio Ramos, y luego comentamos un poco por qué cada día estamos leyendo nuevas cosas sobre esa posible o no posible renovación del Capi. Debería ir, claro, si él quiere, yo lo voy a apoyar. Es que es muy bonito jugar para su país y bueno, además ser jugador que es lo que ha hecho y querer ir a jugar por su país es muy bonito. Pero bueno, lo más importante es lo que te quiero contestar yo es que Sergio es nuestro capitán, nuestro líder, nuestro jugador de referencia. Y bueno, juega o no juega, sí, en el banquillo no me interesa. Bueno, no me interesa. A nadie le interesa estar en el banquillo. Quieren jugar, pero luego tengo que yo hacer, tomar decisiones, pero esto no es lo de menos. Yo creo que lo que te contesto es que Sergio es nuestro capitán y es muy importante para todos. No solo para mí, para todos, para todos los madridistas, para todos los jugadores, para lo que representa a él aquí dentro. Sí, sí, todo el contrario, pero yo siempre quiero hacerlo conmigo, ¿sabes? Nosotros queremos siempre a Sergio con nosotros, entonces no, no, lo veo bien. Y bueno, la verdad es que Zidane lo tiene absolutamente claro y si la última palabra depende de Zidane va a ser que Sergio Ramos tenga una renovación ventajosa para él. Yo aquí no estoy de acuerdo con Zidane, no estoy de acuerdo con este, no sé llamarlo paternalismo, pero con esta manga ancha que le concede a Sergio Ramos porque a mí el tema de los Juegos Olímpicos de verdad que me suena un poco a cachondeo, sinceramente, que un tío tan veterano que no ha participado en la fase de clasificación vaya a consumir una de las fichas que podrían tener futbolistas que sí que han participado en la fase. De verdad que no me parece el mejor mensaje ni a nivel federación, pero eso me da absolutamente igual. Pero a nivel Real Madrid yo es que lo veo contraproducente. Pero bueno, Zidane sabe mucho más que yo, evidentemente sabe lo que representa Ramos. Zidane tiene su opinión, yo tengo la mía, evidentemente la mía no vale absolutamente nada y la de Zidane sí que tendrá un peso grande. Si Zidane dice dos temporadas a Ramos, yo entiendo que se le acabarán dando dos temporadas a Ramos. Y ahora quería acabar hablando del tema de Raheem Sterling, que ha dado una entrevista en el diario ASS y ya sabéis que es un futbolista que está relacionándose mucho con el Real Madrid, al menos a nivel de rumores en la prensa inglesa. Ha habido cosas en Telegraph, ha habido cosas en Daily Mail, lleva tiempo con ese run run que ya sabéis que a mí, que bueno, me suena esto sinceramente a que el representante está intentando utilizar al Real Madrid para encarecer la renovación con el Manchester City. Veremos si tengo razón o no. Yo siempre digo una frase que más sabe el diablo por Iñaki Angulo que por diablo, pero bueno, a mí no me suena que vaya a venir Sterling, sinceramente. Yo no he escuchado absolutamente nada de Sterling, gente que un poco maneja cosas de estas y sería realmente caro. Han preguntado a Guardiola a ver qué pasa con Sterling, qué pasa con estas declaraciones y Josep ha dicho que, bueno, que es normal que en un periódico Madrid le pregunten por cosas del Madrid y el futbolista conteste. Ha dicho que no le pueden decir al futbolista qué tiene que decir y qué no tiene que decir y que lo ve perfectamente comprometido, que no lo ven ningún problema estas declaraciones, pero que bueno, pues que a final de temporada este tipo de cosas ya se verán. Renovó hace poco Sterling pero quieren más, el City le está ofreciendo más pasta y repito, creo que simplemente quieren utilizar esta prensa, este juego ha existido siempre, no me parece una guarrada ni nada, para intentar sacarle... Bueno, no me parece una guarrada cuando no me pasa a mí. Cuando lo hace mi capitán sí que me parece una guarrada, pero bueno, no me voy a enredar ahora en eso. Yo creo que no va a venir Sterling y rematamos el vídeo con lo que ha dicho Zidane a la pregunta de Sterling, ¿te gustaría? Bla, 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 dentro del míster. Bueno, no sé, el problema es que no te puedo hablar también de un jugador que no es mío, ¿sabes? Pero lo que te puedo decir del jugador, Sterling, es un muy buen jugador, eso no tengo ninguna duda. Bueno chicos, pues hasta aquí este videíaco de noticias de hoy del Real Madrid. Mañana recuerda que tienes directaco, mañana voy a hacer directo en Instagram antes del partido. A eso del partido a las 9, pues bueno, yo creo que de 8 a 8 y cuarto, 8 y 20, podremos estar ahí hablando un poco ya de la alineación de Zinedine Zidane en directo, en Instagram, en mi Instagram que tienes abajo en la descripción, desde el propio césped de Ciudad de Levante. Y si veo a Roberto Carles, igual le intento decir ahí para que salga en el vídeo, ahora que tenemos ahí una relación de comentaristas de televisión, que es un tío majísimo, Roberto, a ver si le meto un atraquito a Roberto y a ver si, bueno, aunque sea que pegue un saludo a Roberto Garo, lo voy a intentar. Deja tu comentario, ¿qué te parece lo de Sterling, lo de Ramos, lo de Zidane, pronóstico al partido, tu alineación, lo que te apetezca siempre es bienvenido. Suscríbete si es que no lo estás y nos vemos en el siguiente.